Bueno, buen día a todos. Es un momento fuerte para la Iglesia, donde convoca también el Papa Francisco. La semana pasada, el día viernes, tuvimos dos días de oración, también de penitencia. La Semana Santa para muchos es semana de más actividades dentro de la Iglesia, donde mucha gente se justamente acerca, visitando, participando. Bueno, comenzamos con domingo de ramos, a las diez y media acá en la plaza vamos a tener una bendición de ramos de olivo, como también en cada misa del domingo, es decir, ocho y media, diez y media fuerte, y luego a las veinte horas acá. Invitamos toda la gente, también invitamos que traigan un poco de olivos, porque siempre hace falta, además la gente le gusta llevarse mucho. Y después, lunes, martes y miércoles, actividades acá con la confesión, una hora antes de la misa. Espero que hoy tenga la reunión con los otros sacerdotes, y me parece que el día miércoles vamos a tener un acto penitencial, digamos, una confesión después de la misa para todo el pueblo. Y después, jueves santo, por supuesto, la misa de la última cena, recordamos la Eucaristía, institución también del sacramento y el sacerdocio. Viernes santo, día de ayuno y abstinencia, digamos, este día es fuerte para privarnos un poco y adelgazar también un poco, si podemos, y sábato santo, sábato de gloria, sábato de fuerte, digamos, de la misa solemne a las veinte horas, bendición del agua y todo lo que significa para los cristianos la resurrección, ¿no? Después de la muerte de Jesús, vino la resurrección. Bien. Estábamos hablando también de una actividad paralela que tienen. Decía, ¿cuántos chicos están reunidos a través de Caritas en el comedor? Comenzamos el año 2001, el momento complicado para el país. El 30 de noviembre hemos abierto un comedor para los chicos de cuatro años hasta once, más o menos. Y de manera interrumpida, esto es interesante, hasta hoy tenemos este comedor los fines de semana. ¿Por qué fines de semana? Porque normalmente los chicos durante la semana comen en los colegios o varios colegios. Dan y fin de semana no tenían dónde, entonces abrimos acá y tenemos este comedor donde participan los chicos y muchas veces vienen mamás con sus chicos, por supuesto. Cosa interesante es que también se llevan viandas a veces, porque tienen otros chicos que a lo mejor no pueden participar, entonces damos también viandas. ¿Si alguien quiere colaborar, participar de alguna manera? Recibimos, gracias a Dios, mucha colaboración de gente de Rodríguez. Es decir, los panaderos, carniceros, verdureros realmente ayudan mucho. Y bueno, esperemos que eso va la gente a continuar. Invito también todos los que quieren acercarse a participar también. No es solamente tema de ayuda, pero también de preparar la comida. Claro, son muchos chicos. Son muchos chicos y la comida es realmente comida casera. No es un sándwich y copa de leche y ya se termina. No, no, con postre, con todo lo que corresponde, como normalmente comemos en la casa, ¿no? En la mesa. Como tiene que ser. Como debe ser, exactamente. Muchas gracias, Padre. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Y doy la bendición, terminando eso, para esta Semana Santa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que disfruten y que pasen bien. Gracias.